Bienvenidos a otro directo, estamos en Twitch y transmitiendo desde el xbox No estoy usando la capturadora en este caso, estoy usando el Twitch que transmite desde aquí mismo Y pues más fácil, más rápido. Bueno, estoy jugando una serie más temprano aquí mismo en Twitch Que empecé, seguía más... no tenía nombre, así que bueno, vamos a cargarlo y estoy jugando con amigos A ver qué onda, será? Oiga, no, sin amigos, como sea A ver esto, se puede hacer más pequeño, no se puede, ya está grande A ver, solo por invitación, sí que lo digo, ok, vamos a empezar, vamos a continuar más bien Estaba haciendo el portal, de hecho, estaba en el portal Y bueno, se me complique que crafteara el portal Pero bueno, ya está listo, vamos a agarrar la lava que está ahí abajo, quitámosla La voy a quitar para no tener ningún problema Necesito un bloque de tierra Tierra Tierra, ok A ver qué tal con esto, a ver cómo va todo esto Necesito abrir el Twitch Vamos a abrir Twitch Twitch, ok El lugar donde aparece, se ve genial, muy bien Todo, perfecto Pero, está muy distante de lugares como aldeas Y todo eso Por allá, parece que hay un pantano De este lado es un pantano Hay una jungla, hay un bosque de ese lado Y el pantano se extiende más, hay otro bosque Pero hay un, este, un bioma de taiga Taiga congelado O taiga de nieve, o lo que sea, como se diga Y bueno, eh Debería grabar, debería, y este Bueno, estaba planeando Estaba planeando este Bueno, hacer el directo en Twitch y grabar al mismo tiempo Y bueno, como en Twitch solo es para el directo La grabación es para YouTube Así que se moverá el video en buena calidad para YouTube Y en Twitch con la calidad que lleva Pero a ver qué onda A ver, a ver si lo hacemos después Como saldrá Al colocar el cofre de bonificación Lo que sucede es que Se genera otra vez Las cosas Así que tengo doblemente las cosas Es como una especie de Truco o glitch Aunque es normal, pero es como una especie de truco o glitch De como multiplicar objetos En este caso se multiplicaron las manzanas Las semillas de De zanahoria Y el Y la zanahoria Bueno, por acá está mi cosa Estoy bajo del árbol Necesito fundir varias cositas Vamos a meter el cacao Metemos esto Esto me lo llevaría porque Me servirá Necesito hacer un horno nuevo porque no tengo Veamos No tengo suficiente con un horno Un solo horno Estamos en el crafteo clásico Para Pues acostumbrarnos al crafteo clásico Que la verdad me gusta Está muy bueno Me agarda La carne Aquí hay más carne Y por ahí hay más carne arriba Aquí voy a meter el hierro Estoy agachado Aquí voy a meter el hierro Y como tengo lava Voy a meterle lava Y lo usamos para esto Perfecto Y bien Saludos a Tolex Bienvenido Sigo sin gold Dice Comparte uno Comparte un gold No tan caro Si te compras uno de tres meses Hay unos que traen de tres meses Y te regalan un mes Un mes gratuito De gold Así que puedes Bueno Son los que venden de la Lo de edición especial de Gears of War Jotment Traen un best gratis Más una skin de un arma Así que Cuesta trescientos pesos Si te regalan un mes Prácticamente son cuatro meses Y con eso ya lo hiciste Si con eso ya lo hiciste Es cuatro meses Por tres meses Ahí tengo cuero Perfecto Comeré unas botas de cuero ¿Será? No creo No, no No tiene caso Cuero Ah, tengo huesitos Perfecto Huesillos Los huesitos Se pasan por acá A ver Se extraen para convertirlos En polvo de hueso O fertilizante Que ayudará a crecer las zanahorias Y podré conseguirlas Ok Las sembraré Porque si me hará falta Aparentemente me hará falta Pero quién sabe Conforme voy avanzando Voy consiguiendo bien rápido la comida Y me dejan de hacer falta las cosas Bien, esperamos que crezca todo Mientras removemos todas estas piedras ¿Qué dice? Pe viuda Pe viuda Pe viuda Pues, que viuda Eres viuda A ver A ver Aquí hay mucha obsidiana ¿Me puede servir para qué? Para el portal yo no creo Bueno, solamente para la mesa de encantamiento Y para un ender chest De hecho, sí, para eso Pero para el ender chest Necesito una perla ¿Es una perla o es un ojo? Es perla ¿Es un ojo de ender o una perla de ender? No me acuerdo Ya no me acuerdo qué onda Pero a ver qué tal Este... Ya veremos qué tal Vamos al nether a ver qué hay Ok Aunque no tengo armadura para nada Sería un suicidio Nomás quiero un vistazo A ver qué encontramos Y regreso inmediatamente Y si no me deja No me deja suscribirme Hay un puto problema con mi cuenta de bancaria Ok ¿Será que no tiene fondos? Ese es el problema A ver, no está la fortaleza por aquí De hecho, ya había entrado Pero... Para encontrar la fortaleza Este va a estar complicado Fue todo horrible aquí Vámonos Este... Exploraré en otra ocasión Cuando sí me hagan falta más cosas Pero veamos dónde Perla dices Perla Creo Ni me acuerdo Este... Si es perla Este... Está más fácil Si es un ojo de ender Si va a estar complicado Ir al nether a buscar Barra de blaze Pero bueno... Todavía no es necesario por ahora Así que no... No hay problema 21 de hierro Se cocina más rápido con el... De hecho, se funde más rápido con la... Con la lava que con el carbón Ese es más rapidísimo Tengo que hacer un millón Tengo que hacer un millón Tengo que hacer un millón Entonces... Un millón mejor Saca el dinero Tufla de un tweet Ok... Tuitero... Me malcapó en hacer un directo en Twitch Todo el mundo se va para Twitch Y ya no hacen directos en YouTube No sé... Me da bloquear a cerros en Twitch Así es... Creo que hay chance para fundir más cosas Vamos a meter estas piedras Y recolectaré más Creo... Ah... No... Ok... Mapa... ¿Por qué tiró el mapa? ¿Qué onda? ¿Por qué se fue? ¿Dónde está? ¿Por qué tiró el mapa? Bueno, lo tiró por accidente Después lo va a necesitar Y anda pidiendo mapa Oye... Necesitamos una pequeña área de este lado Pero tengo que explorar el resto ahí arriba Aunque... Bueno... Mi armadura... Tengo que hacerla Es una espada también Ok... Comida... Esto vamos para arriba Si... Creemos una espada Una armadura primero A ver si me alcanza lo suficiente Casco y coraza Con eso este... La hacemos Creo Me alcanzarán para las botas Y me alcanzará para una espada Como que digo La velocidad de aumento de sensibilidad de la interfaz Se puede craftear más rápido Tendiendo este... El crafteo clásico Si... De hecho se aumenta la... La sensibilidad de la interfaz Y mucho mejor Eso es 360 Dice... No, no es 360 Es Xbox One No lees el título O no aparece el título Si dice el título Minecraft Es Xbox One Ahí le dice el título No, no... La ceguera La vejez No te deje a ver Quitaré esto Y ahorita lo fundimos otra vez Para que se cocine rápido la carne Y me la llevo Y voy a ir a... Dar una vuelta por allá Para buscar un poco más de... De materiales De ese lado Es allá atrás Materiales 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 para construcción Este sujeto se va a ir a minar por ahí Se salió la muerte por las arañas Ok Rápido comida Comida Ese perro que anda Lo puedo alimentar con comida Pero no lo puedo domar con eso Necesito un hueso para eso Pero hay un esqueleto Ok, ahorita que tengo mi armadura Este... Puedo mejorar El pvp Entonces si es actualización de crafteo Es Xbox One Viene este... La actualización tu 26 Bueno, aquí es cu 14 No es tu 25 Es cu Es content update Actualización de contenido 14 Este de Xbox One 14 o 15 Viene la 15 La corrección de errores es 15 Se hace que... Esa será 15 15 Creo que ya puedo ir a conseguir más cosas Ok Vino por aquí detrás Y recolectar con toda comida Y... Un poquito de armadura Puedo... Puedo ir allá No hay problema Espero... A ver que encontramos Quiero más esqueletos para que me den huesos Me haces la espada Pero... Me acabaron la espada de piedra que tengo para... Para poder deshacerme de las cosas y tener más espacio Es un bosque muy cerrado A ver qué onda Está difícil estar explorándolo Si es muy cerrado Bueno, está bien porque La mayoría de las biomas son puros Praderas muy abiertas Aunque sí me hace falta una aldea Una aldea Ahí está pequeño, creo Me sacas de quicio No camines, corre Es que me da huevo a correr Es que si corro Se ve feo la calidad En el juego Con esta A ver, qué onda Con este lugar A ver, este pantano Es... A ver, un momento Con el pantano Dando en el blanco Como sea Que disparen Dando en el blanco Tengo que ir por acá Para recuperarme Y empezar a minar Ahí donde estaba Esa parte ¿Tienes GTA en One? No tengo GTA Para nada Vaquita No tengo Vamos a minar aquí Veo que hay algo Tengo un pico extra aquí ¿Qué pasa este pico? Hay carbón Y hay un poco de hierro De ese lado Es un poquito extraño Encontrar lugares como estos Muy abiertos Y con minerales Como carbón y hierro Aquí está el hierro Espero que sea más de uno Si hay más de uno Excelente Me serviría mucho el hierro Hasta que encuentres diamantes Es por ahí Ok Vamos corriendo Zombie zombie Me hace falta Matar a un enderman Para buscar la perla ¿Cómo te lo dicen? No, ¿para qué? Yo lo tengo Lo tengo en el 360 Y me aburre Aburre ese juego Es muy muy aburrido Lo juegas un rato Y te diviertes Después de un ratote Pero Sigue jugando Todo el tiempo Aburre Quiero comida Este lugar está Totalmente rodeado De pantanos Aparentemente Hay un pantano acá Y se extiende bien lejos Del otro lado Da toda la vuelta De hecho Y todavía sigue Hasta por allá Creo que es un desierto Esa parte Si no se sale del mapa Entonces No hay problema Vámonos Lleva a amanecer Es que no Salve looter ¿Qué onda? Bienvenido al directo looter Hola dice No te gusta No, no me gusta La GTA 10 GTA 5 GTA 5 Para regresar a mi casa Vamos a estar un poquito A huevón Que huevón Me parece que hay un desierto En esta parte Si no me equivoco Es ahí atrás A la izquierda No es Si es Si es Si es Ahí está Ok Vamos a ver que tiene Es muy lejos ¿Qué onda? No tanto Pero si es en diagonal A través del mapa Y este Se forma un pene Mod historia Dice mod historia Penecraft A ver Aquí estamos A ver Debe haber por lo menos Una aldea Si hay una pardera aquí Debe haber una aldea Y del otro lado También tal vez Debería haber una aldea O debería hasta Debería haber un templo O algún spawner O sea El caso es que Hay algo que tenga Un cofre Y tenga cosas Que me sirvan Que se murió el cochino Ahí está el templo Ahí está el templo El desierto Ahí enfrente Ahora solo falta La aldea El templo del desierto Tiene muchísimas cosas Puede tener diamante Pero la mayor cosa Tiene oro Y mucho hierro O simplemente Mucha carne Podría y huesos No sé el detalle A ver ¿Qué es esto? ¿Otro lago de lava? ¿Un lago de mano? No tiene nada Pensé que era un lago Está gigante Ese desierto A ver Si está grande Está muy bien Vámonos a ver ¿Qué hay aquí dentro? Está en la entrada Está por acá atrás Creo Vamos a la entrada Hay una entrada Por aquí Está obstruida Está obstruida De todas partes Sí, de hecho A ver Ahí está la entrada Pero a ver Tengo que abrir Un bloque De profundidad Para entrar Ok, no Gran prono Tenemos esto Perfecto A ver Ok Carne podrida Más carne podrida Con hierro Y huesos Los huesos me sirven La cosa está Tal vez Por acá que hay Oro Y ahí Este Ah, no Huesos No estaba tan bueno Me iba a pensar Que encontraría diamante O algo El oro El oro Me serviría Para algo Lo que llevaría Serán los cofres Cofres Ok, ok 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 Es este Y queda este Perfecto Vámonos Cerrado Esta es la salida Pero está Todo obstruido Muy bien A ver A ver Que onda Debo encontrar Una aldea Con una casa Del herrero Si El desierto Hasta donde Allí al desierto Llega bien lejos Es por allá Está enterrado Dice Vamos corriendo Que wey Vas a andar caminando Cuánto hierro Tengo Me alcanza Por unos pantalones Cuántos ocupan Los pantalones Ocho No me acuerdo Cuántos ocupan Los pantalones Una que tengo Voy a hacer un horno A ver Me haré un horno Y fundir el hierro Para tener la armadura Completa Una jillita Urno 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 Hierro Más el hierro De acá Cuántos son Eso sí Más el cansa Son con 7 Ok Perfecto 100% Armadura de hierro Y un poco de comida Ok Hacha Hacha El hacha no sirve Me acabaré Esa espada Que tengo Y Esto ¿Para qué lo quiero? Lo dejaré por acá ¿Se puede cocinar con esto? Son de madera Debería Ah, sí se puede Ok Creo que con los letreros Los letreros no se puede Los letreros son de madera Pero no se puede Debería poderse No se puede cocinar No se puede cocinar con la lava Un cofre Ok Cofre 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 Por echar los cofres Para... Ah, no No se puede Sí se puede Para la comida Para la carne Una carne Nada más No va a alcanzar Ok Me faltó Creo que se alcanza Espero A ver Ya está Me lo llevaría Porque sí me hace falta Estar con estas cosas Lo que sí me hace falta Es una hacha Para la madera Hacerlo de utilizar Más hierro Puede ser así O puede ser así Al revés Hacha invertida Hay un pozo de... No, es un oasis O sea, sí es un pozo de oasis Si es cierto Está súper gigantesco Puede que encuentre Otro templo Hay una aldea Al fondo hay una aldea Atrás parece que hay un pantano A la izquierda A la derecha Y creo que ahí me salió el mapa Estoy fuera del mapa Cerca Hay un templo De ese lado Hay un templo allá Es otro templo Perfecto Vamos para allá Vamos a ver qué tiene Espero que tenga Esta vez Un poquito más de hierro Y oro Es otro templo Y está la... La aldea Son dos aldeas Es una aldea Esos son dos Es una Ok No se ve grande la aldea Se ve raro Se ve raro Se ve diferente Algo raro Es lo que me parece Me gustan los desiertos Porque encuentras Aldeas Y si está grande Hay templos Muchos templos Este lugar está raro Ok Es pantano Ah, se me olvidó llevar la dinamita Que había en la otra Libre encantado Con respiración Huesos Más carne Podrida Hierro Por acá ¿Qué hay? Lengote ¿Eso se acumula? No se acumula No se... Lo voy a dejar No me sirven No sirven para nada Vamos a dejar esto Esmeralda Perfecto Este... Algo de esto Más hueso Y esto Necesitará que me lleven los cofres Puede que me sirvan Siempre son útiles Terris ¿Qué onda? Terris Bienvenido al directo Terris El Terris Gateway ¿Dónde quedó la lana? La lana La lana No quedó Ah, no No la agarré De hecho No había agarrado lana Vamos aquí Salgamos Y busquemos otra parte Para explorar Bueno Nos vamos directamente A la aldea Esa cosa la voy a tirar Estorba Adiós Si Debería haber Aldea de las montañas Sería bueno Como la actualiza Dice Conecte a internet Conecte a internet Y listo Hasta parece como si hubiesen Dos aldeas Hay una atrás Parece No sé Espero que tengan una casa Del herrero Es lo que busco De las aldeas Con los cultivos No me interesan Parece que si Hay otra aldea Justo atrás Hasta el fondo Parece Si no Tal vez son árboles Nada más No tiene casa Del herrero No tiene casa Del sacerdote O del Sí Del sacerdote Nuestra aldea Es este Son árboles Son árboles Ok Es así Con todos Los mapas Otra vez Olvidé La dinamita Que estaba En la En los templos Son 9 9 18 Dinamita Ok Rodearé las orillas De este lugar Para ver Que encuentro Este Puede que encuentre Si es por acá Si es por acá Puede que encuentre Este Algún spawner Ahí abierto Estoy desviando Por acá atrás Toda la orilla A este lado Ahí está el templo Y este Creo que regresaré al templo De allá Y agarraré la dinamita Y este Voy a Voy a Agarrarla Para rayos X Si de hecho Para rayos X Está todo raro Este lugar Que onda Un desierto Lleno de agua ¿Qué onda? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué onda? Bienvenido ¿Cómo te va? ¿Qué lugar hiciste ver? ¿Qué? Hay una caverna Pero para meterme Allá me da hueva ¿Dónde estaba la? A ver ¿Está por allá? Está por acá atrás Para recolectar Toda la dinamita Que está dentro Y usarla Como rayos X O para minar Está el fondo Atrás A la izquierda A la derecha ¿Puedo unirse o no? Únete Si quieres Está abierta la partida Debo ir a las orillas Esa es la donde explorar A las orillas Del desierto De hecho Hay una parte extensa Más adelante Que no he explorado Así que iré por allá Y vamos a ver Que onda Después de recolectar Toda la dinamita Voy a ir por allá A ver Veamos Cuántos son Nueve Salgamos de aquí Algo más A ver Un poco de esto Y una lana Aquí hay un sujeto Está Ok Aquí sigue Pensé que ya se había ido No se excualiza Dice Oye Mañana grabamos Minecraft Goom Minecraft Goom A ver Si hay chance Tenía chance No tenía tiempo Hoy Pero Ustedes no estaban Conectados Cuando tengo tiempo No están Cuando no tengo tiempo No están Regresaré Al desierto A la otra aldea What Regresaré Al otro templo Para buscar Toda la dinamita Son estas cosas Son estas cosas Cuando tengas tiempo Cuando tengas tiempo Me mandas un mensaje Por el Facebook Y te digo Ok 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 No salto Ahí está No, no es ¿Dónde está? Es templo Templo Es ese No es ¿Qué es esta cosa? Hay una brújula Por allí Hay una brújula De 71 Vamos a matarla A veces Hay posiciones De salud Instantánea Pero no son Muy efectivas Recorre Recorre Esquiva 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 Ah Veneno Es una manzana A ver Un momento Si es una manzana No es manzana Pensé Una manzana Es polvo De piedra Brillante Pensé Que es una manzana Encantada O una manzana Dorada De texture Pack Es Texture De plástico Ahí está Ok Vamos para allá Es ese O es otro Un momento Si es Ok Es O no es Un momento Que raro Espera 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 Está bien Ok Si es Plastic Plastic Andale Plastic Andale Plastic ¿Por qué fue donde salí? Vamos para abajo Pensé que me seguía el creeper Como que hacen falta Antorchas A ver Que puedo hacer Vamos a ver Antorchas Tengo 14 palitos 35 Ah no Me dio más de 35 Repstone ¿Quién me dio el creeper Creo que fue la bruja Parece que sí Bienvenido al directo Al directo Ok Es todo Por acá Es que Oh ¿Qué onda creeper? Pólvora Me servirá No creo Yo tengo dinamita Así que la pólvora Nada más Me servirá Para pociones De hecho Exploraré Una parte más adelante Es el lado Donde el desierto Se extiende Un poquito más Y creo que es todo Todas estas partes Están raras ¿Por qué están así? ¿Qué onda? Creo que hay una caverna No, no es Ok Ok ¿Qué pasa? Yo me he pasado por acá Y Acaso hay tres templos No es ¿Dónde lleva el directo? No sé No dice aquí Pero creo que yo Unas cuarenta minutos No tengo idea No dice acá En Twitch Cuánto Duración No marca de duración En números Números Ricky Gute Sigue ahora en Twitch Ok Yo debería estar grabando Grabando hasta Desde el directo Además de Bueno Estás en directo Y se puede grabar en HD Aparte Pero Lo haré después Otras son solamente pruebas A ver qué tal Sí Para que lo haga en directo Y lo haga en el mismo tiempo En HD Para subirlo a YouTube No desde Twitch Sino desde la capturadora Bueno El Twitch Es solamente para los espectadores En el momento Ya La grabación en HD Ya es para YouTube Para que vean lo que dice En HD Mira hay un desierto De ese lado Otro desierto Otro desierto Muy bien Vamos a ver Puede que hay otro templo Otros dos templos más Y una aldea O algo así Creo que sí Será una idea Hacer directos Y grabar Y poder subir otra vez En HD La calidad Mejorada Lo que sí Sigo en directo Mucho mejor así De hecho Perfecto Perfecto Así es buena idea A ver qué tal Lo bueno Que está en este mismo mapa Y no se sale para allá Será que está Grande desierto Espero que sí Sigue siendo El mismo Sigue siendo el mismo ¿Y el mismo de qué? Únete a mi party No puedo Porque estoy comentando En el directo Con el Lo que pasa es que estoy Haciendo el directo Desde el Xbox Por eso No puedo Si me uno a tu party No puedo hablar contigo Me falta un kinet Para hacer el directo 2.0 Esos de ahí Son árboles Ok Pensé que eran una aldea No hay nada Desde aquí arriba Podemos observar Que por aquí hay un hueco Mierda dice Pues no se puede No hay que hacer el directo Sin Twitch Correle ¿Por qué caminas? Deciriendo al de ahí No hay eso Qué onda Estúpidos árboles Parecen casas Ok Una manera de hacer videos De buena calidad En vez de usar La cámara de tu celular Para grabar la televisión Puedes utilizar el DBR Que tiene El El Xbox One Y de ahí grabar tutoriales De 5 minutos Creo que era un tutorial De cómo hacerlo Para que la gente Que no graba Con Con capturadora No tenga capturadora Grave desde el Xbox Y desde el Xbox Que sube a YouTube Sí, de hecho Estaría bueno Para los que no saben Qué onda Y graban con celular En su cámara En su cámara En su televisión Los truqueros No hay nada En este desierto Qué huevadas Desierto Porque son tan pequeños Deben ser gigantescos En las orillas De los lagos En las junglas Hay templos De la selva O la jungla Así que Es hora de buscar Un templo De la jungla Ya que Encontramos Dos templos De desierto Y una aldea Si me puedo unir Sí, se puede unir Epsio Es de que Segurense a mi pare En el Xbox One Mi guión me traje Es Ricky Espero yo tener Mi capturadora Puedes grabar Epsio Desde la DBR De aquí De las aplicaciones De la pesca Donde te aparece La DBR Y desde ahí Grabas Este Le das grabar Y haces el tutorial De lo que sea Que vayas a hacer Y después Te vas a Este ¿Cómo se llama? Uloat Al editor de Uloat Y desde ahí Le pones la voz Con el micrófono Y comentas Y queda genial Queda genial Ya hice unos videos Salen perfecto Perfecto En HD Y no te tarda mucho En subirse a YouTube Desde ahí mismo Te conectas a tu cuenta De YouTube En Xbox Te vas a YouTube Te vas a tus videos Y ahí te aparecen Los videos que tienes En Bluat Todos los que tienes En Bluat Los puedes subir Y los subes Y esté listo HD Buena calidad Y perfecto Bueno, haré el tutorial Para que veas Que onda Para que veas Que onda Este pantano Puede tener Una casa de bruja Pero no creo Que sirva de algo No creo No sirve para nada De hecho No, para nada Nada más Para hacer una granja Una especie de Sirve una granja De experiencia De brujas Para generar Algunas Este Pociones Pociones Y más cosas Como Redstone Y polvo de piedra Brillante No dan Blaze De lo malo No dan Blaze Es lo que no Espero tener Yo mi capturadora Mi capturadora Ok Estaría bueno Pero el problema De la capturadora Es que requiere Mucho este Mucho rendimiento De la PC De tener una PC Muy buena Para capturar Y un micrófono A ver si Las computadoras No soportan El micrófono Y la capturadora Al mismo tiempo Y es un lío Es un lío Estar capturando Y te sale mal El video Te sale atrasado El audio Te sale El video Este entrecortado No se escucha bien Y todo Tienes que buscar La mejor configuración posible Para que salga Placa de presión Tengo manzana Se voy a convertir En manzana A ver Primero necesito La mesa de crafteo No se escucha bien No se escucha bien No se escucha bien